Los castings, el esfuerzo, sí. Luchando, ahí voy. La semana que viene tengo por ahí cosillas, así que a ver si hay suerte y todo se coloca y el universo quiere que esté ahí mi oportunidad. Pero no todos los referentes profesionales que tienes en la familia, ¿pides consejo? No. No, pero te voy a explicar por qué. No, porque siempre lo digo, a mí me gusta que cuando algo me salga mal, sea por algo que yo he tomado, una decisión que he tomado sin querer. Cuando pides muchos consejos, cada uno te da su opinión y con todo el amor del mundo, pero te influye un poco. Entonces suelo intentar tomar la decisión y es por sí que digo, oye, he tomado esta decisión, ¿qué te parece? Pero una vez que la decisión ya se tomás. Aunque sea un tema personal, a mí me gustaría preguntarte si ha habido algún tipo de acercamiento con tu padre, porque este verano vivimos un suceso un poco problemático y tú saliste en su defensa, que es algo que nos gustó mucho, tú y tu madre. Sí, es que yo nunca he hablado de la relación con mi padre, nunca me he pronunciado. Entonces, bueno, se ha dado por hecho que a mí me hace mucha gracia el no se lleva, no hay relación, no, no. Yo nunca me he pronunciado. Me he pronunciado en su momento, dije lo que pensaba y no voy a decir nada más. Es que creo que fui muy clara y muy sincera y ya está, no voy a decir nada más. Todo está muy bien, estoy muy contenta y pa'lante, como los de Alicante. A vosotras.